¿Por qué haya bees? ¿Por qué hay blues? ¿Por qué hay ríos? ¿Por qué hay blues? Vosilio es yo es Dante Riem Ande a tu es De allí me unir Y es usted Dejamos yo te plosme Los vodos más o Y en el mundo Múte a la vez Y hay un beso De los vodos más o Los vodos más o De los vodos más o De los vodos más o Confión de la vida Abrec Levantes inis Jetamos zombies Metamorfas Jesús Que el que es Que el que es Que el que es Vale Ahora lo tenim De los vodos más o O que es Menúme Múm Jesús Múm 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 ¿Por qué se ha visto? Por qué haces más Por qué haces Por qué haces más Chicos, que veníos Vení de otro amor Debí yo a mí Que es usted Déjame ser mío Plus ver Plus ver donde Sé jamás O te plus ver Toda la fe 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 Toda la fe